Y esta frumosa melodía que es un éxito, es un éxito de todo el mundo, muy buena elección, muy buena elección. Y esta frumosa melodía que es un éxito, es un éxito de todo el mundo, muy buena elección, muy buena elección. Y el cielo de mi esperanza, porque la vida no me dice nada, que tengo temor a las miradas, aquí se van muriendo mi alma. Y va creciendo este vacío en mí, que no lleno por nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir. No es muy alegro, se quedó, como una gracia que se apagó. Una noche eterna, que nunca amaneció. No olvidar, no es posible olvidar. La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar. A no más bebé, yo ni jamás sentir. Pero ahora soy él, y ya podrás de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!